Soy Nero Parrandero y me gusta bailar Para los hermanos machados, allá en Santa Fe, gózalo Nero Parrandero y me gusta bailar Un puntito mi morena está el aclarar Volver a mi cabaña a descansar Ya llega la noche, volver a bailar ¡A bailar, a bailar! ¡Vamos! Nero Parrandero y me gusta bailar Un puntito mi morena está el aclarar Volver a mi cabaña a descansar Para llegar la noche, volver a bailar Fabián y José Brunengo ¡A bailar! Cumbiambero, cumbiambero Soy negrero, soy negrero Un cambrero, cumbiambero Soy negrero y parrandero Parrandero, vino y Joaquín Y para vos también Santiago Quiero Parrandero y me gusta bailar Un puntito mi morena está el aclarar Volver a mi cabaña a descansar Para llegar la noche, volver a bailar ¡A bailar, a bailar, a bailar! Milton y Malez ¡Gústalo! Cumbiambero, cumbiambero Soy negrero, soy negrero Cumbiambero, cumbiambero Soy negrero y parrandero Cumbiambero, cumbiambero Cumbiambero, cumbiambero Soy negrero, soy negrero Cumbiambero, cumbiambero Soy negrero y parrandero Y para todos los parranderos amigos ¡Un sabor! ¡Un sabor! Oye tú Raquel Gracias por cuidarnos desde el cielo ¡Amor! Con tu nombre entre mis labios Y sin pronunciar palabras Yo te amaba en silencio Y nunca te dije nada Por temor o timidez No salían mis palabras Pero un día lo pensé Y te dije que te amaba Pero un día lo pensé Y te dije que te amaba Es Raquel la más bonita La chica de la que hablaba La que yo me enamoré Por lo lindo que bailaba Es Raquel la más bonita La chica de la que hablaba La que yo me enamoré Por lo lindo que bailaba La que yo me enamoré Por lo lindo que bailaba Y esto te lo diga a tu hijo El más bohemio y soñador Con tu nombre entre mis labios Y sin pronunciar palabras No te amaba en silencio Y nunca te dije nada Por temor o timidez No salían mis palabras Pero un día lo pensé Y te dije que te amaba Pero un día lo pensé Y te dije que te amaba Es Raquel la más bonita La chica de la que hablaba La que yo me enamoré Por lo lindo que bailaba Es Raquel la más bonita La chica de la que hablaba La que yo me enamoré Por lo lindo que bailaba La que yo me enamoré Por lo lindo que bailaba Por lo lindo que bailaba Mucho hechona, lo quiero mucho eh Lloro por quererte, por amarte y por besarte Lloro por quererte, por amarte y por besarte Ay mi vida, ay cariño Nunca, pero nunca te abandones cariño Nunca, pero nunca te abandones cariño Lloro por quererte, por amarte y por besarte Música Lloro por quererte, por amarte y por besarte Lloro por quererte, por amarte y por besarte Ay mi vida, ay cariño Nunca, pero nunca te abandones 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 cariño Y que la gente de todo el país No abandones estos locos parranderos Con sabor Cumbia, dile que sufro por ella Si no vuelves pronto moriré Cumbia, dile que sufro por ella Si no vuelves pronto moriré Cumbia, dile que sufro por ella Cumbia, dile que sufro por ella Si no vuelves pronto moriré Para que lo bailes bien sabrosito Raquel El Loco Taravica Ahí vienen todos los negros bailando su bamboleo Ahí vienen y van gozando con una vela en los dedos Con el polvo que levantan va formándose una nube Que se usen pa' la curata de veras fiebre que sube Ahí vienen los negros para bailar Ahí vienen gozando festival Ahí vienen los negros para bailar Ahí vienen gozando festival ¿Cómo tiene falta sabor? Ajá Vienen danzando a los gritos estridentes y malucos Hay compas de tamboritos se tuercen como vejugos Cuando se sienten cansados se beben un metacazo Y vuelven pa' la cumbiamba Y allá amanecen bailando Ahí vienen los negros para bailar Ahí vienen gozando festival Ahí vienen los negros para bailar Ahí vienen gozando festival Ahora que se ven los parranderos Nero Ahí vienen los negros para bailar Ahí vienen gozando festival Ahí vienen los negros para bailar Ahí vienen gozando festival Ahí vienen los negros para bailar Ahí vienen gozando festival Ahí vienen los negros para bailar Ahí vienen gozando festival Síguelo bailando La gente de Paraná Baila, 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 negra sabrosida Bebe tu cuerpo con ese vaivén Ya la negra está bailando Y todos la están mirando Con su paso meñadito Bailando bien sabrosito Ya la negra está bailando Y todos la están mirando Con su paso meñadito Bailando bien sabrosito Ya la negra está bailando Con sus caderas Meleando Y ella mueve sabrosito Y a todos va contagiando Ya la negra está bailando Con sus caderas Meleando Y ella mueve sabrosito Y a todos va contagiando Baila, 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 negra sabrosita Bebe tu cuerpo con ese vaivén Baila, baila, negra sabrosita Bebe tu cuerpo con ese vaivén Baila, baila, negra sabrosita Bebe tu cuerpo con ese vaivén Baila, baila, negra sabrosita Bebe tu cuerpo con ese vaivén Corocha No dejes de bailar Ya la negra está bailando, y todos la están mirando Con su paso meñadito, bailando bien sabrosito Ya la negra está bailando, y todos la están mirando Con su paso meñadito, bailando bien sabrosito Ya la negra está bailando, con sus caderas meñando Y ya mueve sabrosito, y a todos va contagiando Ya la negra está bailando, con sus caderas meñando Y ya mueve sabrosito, y a todos va contagiando Baila, baila negra sabrosita, mueve tu cuerpo con ese baile Baila, baila negra sabrosita, ve tu cuerpo con ese baile Baila, baila negra En la noche ya tras luz, se ve bailar la morena Bailará toda la noche, se ve mover sus caderas En la noche ya tras luz, se ve bailar la morena Bailará toda la noche, se ve mover sus caderas Gastón, la ves a tras luz Allá en las playas de Cartagena, se ve bailar una morena Bailar la cumbia con un moreno, bailar el alegre sobre la arena Allá en las playas de Cartagena, se ve bailar una morena Bailar la cumbia con un moreno, bailar el alegre sobre la arena En la noche ya tras luz, se ve bailar la morena Bailará toda la noche, se ve mover sus caderas En la noche ya tras luz, se ve bailar la morena Bailará toda la noche, se ve mover sus caderas Para que esta cumbia pa' Santa Fe Para que también la baile usted Para que la baile como ninguna Para que la baile con sabrosura Para que esta cumbia pa' Santa Fe Para que también la baile usted Para que la baile como ninguna Para que la baile con sabrosura Para que la baile toda la gente linda En la noche ya tras luz, se ve bailar la morena Bailará toda la noche, se ve mover sus caderas En la noche ya tras luz, se ve bailar la morena Bailará toda la noche, se ve mover sus caderas Bailará toda la noche, se ve mover sus caderas Bailará toda la noche, se ve mover sus caderas Bailará toda la noche, se ve mover sus caderas Bailará toda la noche, se ve mover sus caderas Bailará toda la noche, se ve mover sus caderas Bailará toda la noche, se ve mover sus caderas Bailará toda la noche, se ve mover sus caderas A las noches salgo de mi casa, la rumbia rumbo a la bailanta Divertirme junto a mi morena, le ando cumbia y gaita y guacharacas Así mi vida alegre y divertida, en este ritmo que nunca me cansa Invito a todos vengan a bailarla, a esta cumbia que es para gozarla Bailen cumbia y guacharacas, bailaré con mi morena Vengan todos a bailarla, esta cumbia si esta buena Bailen cumbia y guacharacas, bailaré con mi morena Vengan todos a bailarla, esta cumbia si esta buena ¿Cómo no va a estar buena? Si la tocan los parrateros Con sabor A las noches salgo de mi casa, la rumbia rumbo a la bailanta Divertirme junto a mi morena, bailando cumbia y gaita y guacharacas Así mi vida alegre y divertida, en este ritmo que nunca me cansa Invito a todos vengan a bailarla, a esta cumbia que es para gozarla Bailen cumbia y guacharacas, bailaré con mi morena Vengan todos a bailarla, esta cumbia que es para gozarla Vengan todos a bailarla, esta cumbia si esta buena Bailen cumbia y guacharacas, bailaré con mi morena Bailen cumbia y guacharacas, bailaré con mi morena Vengan todos a bailarla, vengan todos a bailarla Vengan todos a bailarla, esta cumbia si esta buena Bailen cumbia y guacharacas, bailaré con mi más Bailen cumbia y guacharacas, bailaré con mi más Bailen cumbia y guacharacas, bailaré con mi más Grito tu nombre a los vientos, para que todos se enteren Como yo te estoy queriendo, y que por ti estoy sufriendo Cuando pronuncio tu nombre, con edad por mis mejillas Agüita muy cristalina, son lagrimitas de amor Lo gritaré, lo gritaré, porque te quiero Lo gritaré, lo gritaré, porque te quiero a ti mujer Lo gritaré, lo gritaré, porque te quiero Lo gritaré, lo gritaré, porque te quiero a ti mujer Grito tu nombre a los vientos, para que todos se enteren Como yo te estoy queriendo, y que por ti estoy sufriendo Cuando pronuncio tu nombre, correrá por mis mejillas Aguita muy cristalina, son lagrimitas de amor Lo gritaré, lo gritaré, porque te quiero Lo gritaré, lo gritaré, porque te quiero a ti mujer Oye Martina, con mucho sabor Lo gritaré, lo gritaré, porque te quiero Lo gritaré, lo gritaré, porque te quiero a ti mujer Lo gritaré, lo gritaré, porque te quiero Lo gritaré, lo gritaré, porque te quiero a ti mujer Música Anoche desperté llorando, estaba soñando contigo Soñaba que te casabas, con uno de mis amigos Y ahora le pido a Dios, volver a soñar contigo Y no despertaré jamás, sin ser feliz contigo Música Yo me pregunto por qué, tú te alejaste de mí Para que nunca más, para que nunca más Tú puedas ser feliz Y yo me pregunto por qué, tú te alejaste de mí Para que nunca más, para que nunca más Tú puedas ser feliz Y me lo pregunto amor, y no entiendo por qué te fuiste Música Anoche desperté llorando, estaba soñando contigo Soñaba que te casabas, con uno de mis amigos Música Y ahora le pido a Dios, volver a soñar contigo Y no despertaré jamás, sin ser feliz contigo Música Y yo me pregunto por qué, tú te alejaste de mí Para que nunca más, para que nunca más Tú puedas ser feliz Música Y yo me pregunto por qué, tú te alejaste de mí Para que nunca más, para que nunca más Tú puedas ser feliz Música Y no serás feliz mi vida, si no te quedas con este loco parrandero Música Y yo me pregunto por qué, tú te alejaste de mí Para que nunca más, para que nunca más Tú puedas ser feliz Música Y yo me pregunto por qué, tú te alejaste de mí Para que nunca más, para que nunca más Tú puedas ser feliz Música Rosario Villa Constitución Música 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 Tú eres mi amigo del alma Quiero pedirte un favor Quiero pedirte un favor Que le preguntes a ella Si sigo en su corazón ¿Qué le ha pasado conmigo? ¿Qué pasa con nuestro amor? Si aún yo le sigo golpeando Las puertas del corazón Música Ella no puede dormir Pregúntale si por los días Ella vive pensando en mí Pregúntale 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 ¿Por qué no vivo sin su querer? Pregúntale 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 A recoger las cenizas Ver si podemos seguir Música Es lo mejor que me ha pasado En que vuelvas junto a mí Y que este amor Y puro y sincero Puedas seguir Es lo mejor que me ha pasado En que vuelvas junto a mí Y que este amor Y puro y sincero Puedas seguir Música O que sigas O que te quedes en el camino Música Cumbia De mucho sabor Si tu mujer se va Que importa que se vaya Si tu mujer se va Que consigues otra Que tenga más talla Que acorte la pollera Que barra con la escoba Y que triste estará Cuando se encuentre sola Y con un nuevo amor Disfrutarás muy bien Porque hay un dicho que dice Escoba nueva barre bien Si, si, lo se Escoba nueva barre bien Si, si, lo se Escoba nueva barre bien 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 El hombre es el que manda, no es que uno sea machista El gallo es el que canta, no es que uno sea machista Tampoco es menos gallo, si canta la gallina Tampoco es menos gallo, si canta la gallina Y que triste estará, cuando se encuentre sola Y con un nuevo amor, disfrutarás muy bien Porque hay un dicho que dice, escoba nueva va a revientar Si, si, lo se, escoba nueva va a revientar Si, si, lo se, escoba nueva va a revientar Escoba nueva va a revientar Escoba nueva va a revientar Para negro mora, mi cortada Mi amor Me ha dañado el corazón mi vida Yo no sé qué hacer con este dolor De lo que has dejado tú al partir Sé que sufriré, sé que lloraré Pero aquí en mi pecho ya no habrá rencor Juegas con mi amor, oh cariño infiel Clavando una espina en el corazón Juegas con mi amor, oh cariño infiel Clavando una espina en el corazón Para todas las mentirosas y caprichosas Yo no sé qué hacer con este dolor De lo que has dejado tú al partir Sé que sufriré, sé que lloraré Pero aquí en mi pecho ya no habrá rencor Juegas con mi amor, oh cariño infiel Clavando una espina en el corazón Juegas con mi amor, oh cariño infiel Clavando una espina en el corazón Mi amor Juegas con mi amor, oh cariño infiel Clavando una espina en el corazón Juegas con mi amor, oh cariño infiel Clavando una espina en el corazón Ahora sí, Joaquín, rompe ese timbal Oye Marcelo, un brunengo Si no te gusta borrarlo, eh Juegas con mi amor, oh cariño infiel Gracias.